Katy Barriga, urgente problema de salud y un posible abandono del arresto domiciliario. ¿Qué pasó con la exalcaldesa? Durante estas horas del viernes 23 de febrero, Katy Barriga habría abandonado su arresto domiciliario para acudir a urgencias en la clínica alemana. Estas informaciones llegan a través de lo que se informó y sucedió desde las últimas horas del jueves, pero que recién están saliendo a la luz. Katy Barriga, quien actualmente enfrenta una medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional por acusaciones de fraude al fisco y falsificación de documentos, supuestamente habría dejado su confinamiento para dirigirse a un centro médico en el sector noreste de Santiago. Según fuentes cercanas, la exalcaldesa fue trasladada a la clínica alemana de la dehesa acompañada por su esposo, Joaquín Lavín León, sin la presencia de carabineros. De este modo, todo queda expuesto según la cuenta, infama, en Instagram. Sin embargo, hasta el momento, los motivos de su visita a urgencias no han sido revelados. Tanto Katy Barriga como su pareja no han hecho comentarios al respecto. Este incidente se suma a los desafíos que enfrenta Barriga, quien recientemente solicitó suspender su arresto domiciliario para acompañar a su hijo en sesiones de hipoterapia en el quisco. En redes sociales, los usuarios se agarraron a esta versión para lanzar con todo contra Katy Barriga por sus privilegios mientras pasa por la condena domiciliaria.